¿Dónde estás? ¿Quién te acaricia tu cuerpo tatuado en silencio? Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen en donde viviremos lo mejor de los partidos entre River y Depro por Copa Argentina y Barça-Cevilla por Copa del Rey, junto al ex-Bayern que se acerca a Boca y con las noticias más importantes que pasaron en este miércoles. Así que con otro enorme resumen por delante, acordate que seguimos en nuestra cuenta regresiva rumbo a los 740.000 suscriptores y hoy estamos a menos de 500 personas. Así que si vos aún no te suscribiste, aprovecha estos segundos para sumarte a nuestra gran comunidad en la que vivimos y si te suscribís, vas a vivir lo mejor del fútbol día a día. Gracias por este aguante, mi nombre es Joaco y vamos a disfrutar ahora juntos de este enorme resumen de hoy. Pero antes de arrancar con el regreso del fútbol argentino este fin de semana, quería invitarte a hacer tus apuestas con nuestros amigos de Onexbet, una de las casas de apuestas más grandes en el mundo que trabaja también con el Barcelona, con Navy, con la Liga y con otros grandes clubes. En donde para todos los que estén suscriptos a esta gran comunidad, Onexbet nos regalará encima un gran bono de hasta 100 usando nuestro código promocional Joao21. Así que aprovechés tu oferta, registrate, hacés tus apuestas y ganás. El link y el código te lo dejo en el comentario fijado. Y con este gol de Benedetto para volver a ganar un partido con el Marsella después de 7 encuentros sin victoria, arrancaba este cargado miércoles, en el que Tagliafico apareció cargando estos lentes de protección para cuidar su ojo lastimado por uno de sus últimos partidos. Mientras que en Italia resaltó la buena vista de Inzaghi, el ex delantero que ahora como DT llenó de elogios a Adolfo Gaich su reciente fichaje en su Benevento. Bañando de confianza al 9 argentino que sueña afianzarse en Europa y también, ¿por qué no? Aprovechar para cambiar su camiseta con sus referentes de Zlatan y un cristiano que en el resumen de ayer se clasificó a la final de una Copa Italia en la que enfrentará de una Copa Italia en la que enfrentará a la Atalanta que hoy venció 3-1 al Napoli. Y siguiendo con las copas por los octavos de la FA Cup, el United eliminó al Wehamp con gol de McTominay en el alargue. El City, con golazos como este de Gabriel Jesús, le ganó sin problemas 3-1 al Swansea. Y el Everton, en un verdadero partidazo, le ganó 5-4 al Tottenham que a pesar de intentarlo hasta el final, contando con este gol de la mela, no pudo contra la efectividad de los de Ancelotti. Mientras que en España en tanto se confirmaba que el Atlético jugará en Hungría de local por Champions ante Chelsea por las prohibiciones de España hacia los ingleses, se abrían las idas de las semifinales de Copa del Rey, con el partidazo entre Sevilla, Sino Campos, Nava, Niacuña por lesión, pero con el Papu Gómez como titular, ante un Barcelona en el que dijo presente de arranque Lionel Messi, en su partido número 900 en toda su carrera, buscando seguir agrandando la racha de 7 victorias seguidas. En un duro duelo para ponerse a prueba en la previa del cruce ante el PSG, que ayer tuvo otros guiños con Leo, haciendo calentar nuevamente al Barça. Así como vimos en el resumen de ayer, apuntando hacia una liga francesa, que por cierto pidió ayuda al gobierno francés al mostrarse casi en quiebra por los efectos de la pandemia. Con este panorama arrancaba el partido con un muy activo Barça, que tendría a la primera conista de Messi. Aún así el sorpresivo protagonista sería Koundé, el central sevillano que se mandaría al ataque dejando atrás como si nada a sus rivales, entrando como en su casa al área, para clavarla al lado de un palo, cerrando un verdadero golazo que dejaba duro al Barça. Que recién reaccionaría en la segunda parte, con un Messi que apostaba por la individual buscando cambiarle la cara al equipo, pero sin éxito, levantando la impotencia del 10, que sin encontrarle la vuelta, protagonizaría este cruce con Jordan, por la que el Sevilla pediría expulsión. Aunque para el árbitro no era nada, y para vos debería haber sido amonestado, y en medio de tanta impotencia, a falta de 5, aparecería Rakitic, aprovechando el resbalón de un tití, para con total tranquilidad, poner el 2 a 0, que a pesar de los últimos intentos de Messi, sería el resultado final, en la que el Sevilla saca una gran ventaja para la vuelta. Y podrá para vos el Barça remontar, y con la posible baja de Neymar, que hoy se retiró con mucho dolor tras una patada. ¿Vos creés que el Barcelona podrá ganarle al París? Y mientras me escribís tu opinión, y aprovechás para suscribirte a nuestra gran comunidad, que se acerca a los 750.000 suscriptores, en Brasil, en tanto Atlético Portuguesa de la cuarta categoría, le pedía en una carta al Real Madrid, hacer un amistoso en 2024, para celebrar sus 100 años. San Paoli, a sus 60, celebraba ser padre por cuarta vez. Igual, lo que no se festejaría mucho, más que nada en San Lorenzo, fue la desmentida de Dani Alves desde su Instagram, al rumor del que había sido ofrecido, a un ciclón, que sí pudo confirmar, la incorporación del mediocampista Jalil Elías desde Godoy Cruz, que ya venía entrenando desde hace días, mientras cerraba la llegada de Franco Trojansky, el buen delantero de 23 años, que llega a préstamo desde Unión por un año, a cambio de 200.000 dólares, y una opción de compra de 1.800.000, por el 60% de su pase. Y además, San Lorenzo, habría acordado vender, a su joya Matías Palacios, su habilidoso volante de solo 18 años, hacia el Basilea de Suiza, por 6.300.000 dólares, por la mitad de su pase. Una negociación, que igual no gustó a muchos hinchas, que solo pudieron verlo jugar, 7 partidos, entendiendo que tendrían que darle más minutos, y venderlos recién, en un futuro, por mucho más. Aún así, a vos, ¿qué te parece esta venta? Hace bien el ciclón, y de grandes promesas, Tiago Almada, el jugador más caro del fútbol argentino, con un precio real, de 20 millones de euros, a sus 19 años, fue imputado como culpable, junto con su compañero, Brizuela de Vélez, de abusar, a una mujer, en una fiesta clandestina, de diciembre. Una dura acusación, por la que Vélez, decidió apartarlos, a los dos del plantel profesional, hasta que se resuelva el caso. En una fuerte medida, que hizo estallar, al abogado de Almada, que defendió la inocencia, de Tiago, acusando a la mujer de mentir, solo para sacarle plata a los jugadores, y al club, de cortarle el crecimiento como jugador, sin que se demuestren pruebas. Por ahora, la justicia trabaja para definir el caso, mientras Pellegrino, espera por una pronta solución, para definir el futuro, cuanto antes de sus figuras. Y con esto a vos, ¿qué te parece el caso? ¿Confías en el abogado, que dice que Almada es inocente? Y de inocencias, otro que se defendió, fue Agustín Manzur, el jugador de Godoy Cruz, que fue amenazado por miles de hinchas, al pensar, que era hijo del presidente del club, José Manzur, el para algunos, culpable de que el Morro García, decida terminar con su vida. Sin embargo, el jugador, aclaró que él no tiene nada que ver con el presidente, expresando su dolor, por la partida de su compañero y amigo. Y en medio, la gente sigue lamentando la partida del inolvidable Morro, en talleres, hubieron una gran cantidad de mensajes de agradecimientos, hacia Javier Gandolfi, el defensor, que a sus 40 años, decidió anunciar su retiro del fútbol, tras 5 temporadas en la T. Y de esta baja, Argentinos Juniors confirmó que Pizano y Auche, dos que se anotaban como titulares, se perderán el arranque de la Copa de la Liga por coronavirus, al igual que Juan Gauto, la joya de Huracán de 16 años, que se sumó a los 12 contagiados de un globo, que aunque sea, cerró de palabra la llegada del defensor colombiano, José Moya, de 28 años, que se sumará, a préstamo por un año, con una opción de compra, por 500 mil dólares. Por otro lado, mientras River partía camino al estadio de Banfield, para jugar la Copa, Racing encaminó las llegadas del delantero Chancalay de Colón, y del prometedor mediocampista Aníbal Moreno de Newell's, ambos a préstamo, que se sumarían en estos próximos días. Aún así, la academia no conforme, sondió a Nahuel Bustos, el buen delantero, ex-talleres que no está teniendo tantos minutos, en el Girona de la segunda de España. Sin embargo, rápidamente sería descartado, por su alto salario actual, manteniendo igual, la búsqueda por un delantero más. Y de este super Racing que se arma, Independiente también quiere armarse en el mercado, y le mandó una oferta formal, a la Atlanta de la MLS, por el mediocampista Remedy de 25 años, para sumarlo a préstamo por un año, con un cargo de 200 mil dólares. Y además, el rojo, volvería a la carga por el delantero Blandi, no muy usado por el Colo Colo, en donde a pesar, de no poder pagarle ni la mitad de lo que cobra actualmente, al 9, lo seduce la idea de volver a Argentina, para recuperar su mejor nivel. Igual, entre estos movimientos, el que más destacó fue el de Bragarnik, el reconocido empresario y representante, que acordó sumarse a Ferro, de la segunda categoría, con el objetivo de hacerlos ascender a primera, brindándole al club, sus jugadores, y alguno de sus técnicos, a cambio de la posibilidad, de hacer negocios, con sus representados, como hace actualmente en defensa. ¿Y a vos, te parece bien este acuerdo? ¿Crees, que le va a servir a Ferro? Y en tanto me dejás tu opinión, y River y Depro empezaban a calentar, del que se opinaría mucho en boca, fue de Juan Román Riquelme, que después de mostrarse en el resumen de ayer, se hizo muy viral, por este buen gesto saludando a varios hinchas, que fueron hasta Ezeiza para verlo. Pero de este buen gesto, del máximo ídolo del club, Román también pasó a saludar al histórico Chipi, que trabaja con las inferiores de Boca, un rato antes de reunirse con Esteban Andrada, en donde según la prensa, el 10 le habría pedido de buena manera, que intente cuidarse más de la exposición, tras todo el revuelo que se generó hace unos días, por la fiesta de cumpleaños, que fue motivo de muchas críticas en la televisión. Y justamente sobre la tele, el vice Pergolini confirmó que a partir del 22 de febrero, Boca tendrá su propio programa deportivo en la tele, buscando desmentir al periodismo, e informar sobre las últimas actualidades del club, además de analizar las previas y los postpartidos. ¿Y vos bancás esta idea de Pergolini? Y de este proyecto, Boca también renovó el contrato del defensor Gastón Ávila, hasta 2024, antes de cederlo a préstamo, por un año a Rosario Central. Mientras desde Atlético Tucumán, confirmaron el deseo por sumar a Agustino Bando, el atacante de 20 años y muchos minutos, en los esquemas principales de un ruso, que sigue insistiendo por un lateral derecho, entendiendo las posibles salidas de Bufarini, y Jara en junio. Y aunque Tenaglia volvió a tirarle guiños al club, la realidad es que las negociaciones con talleres, se complican, ya que la T no quiere regalarlo, exigiendo hasta 4 jugadores por él. Por ahora, esto Boca lo ve exagerado. Y en medio de este tire y afloje, en tanto el consejo habría intentado seducir, a un gran deseo de Gallardo, así como vimos en el resumen de ayer, como solución a esta búsqueda, apareció desde Brasil, Rafinha, el histórico 4 del Bayern Múnich, campeón con Flamengo en la Libertadores del 2019, y ahora, a sus 35 años, tras rescindir su contrato con el Olympiacos, por no sentirse cómodo en Grecia, a pesar de haber jugado de titular la última Champions, según los medios brasileros, con grandes deseos de volver a pelear, una Libertadores, se habría ofrecido para llegar a Boca, el club al que admira desde hace varios años, y que curiosamente, sigue en Instagram, como destacaron varios hinchas, soñando jugar algún día, en una bombonera con todo el calor de su gente. Una información que cayó como una bomba en el mundo Boca, en donde a pesar de su edad, el club tendría en cuenta sus ganas, aceptando cobrar el salario que proponga Boca, pero sobre todo, por su jerarquía y enorme experiencia adquirida, en un club tan ganador como el Bayern, en donde fue campeón de todo, cosechando 18 títulos. Aún así, a pesar de tener cupo de extranjero disponible, su llegada dependerá, si avanzan o no, por uno más joven con valor de reventa, por lo que en caso de no conseguirlo, según la prensa, Boca estaría dispuesto en aceptar este ofrecimiento. Queda todavía, una semana de mercado, en la que puede pasar de todo, por lo que me gustaría que me digas, ¿vos lo traerías a Rafinha Boca? ¿Y crees que funcionaría para reemplazar a Bufarini? Y de estas posibilidades, por ahora, lo único concreto, es que River y defensores de pronunciamiento, debutaban en los 32 avos, de una nueva Copa Argentina, para la que el millonario, salía con su once de gala, parando a sus mejores jugadores, para abrir, una nueva temporada, que arrancó movida, con las declaraciones de Marcelo Gallardo, que escuchamos en el resumen de ayer, en donde en medio de todas las bombas, que te recomiendo repasar, confirmó, tres refuerzos, dejando abierta también la chance, del regreso de Ducey, que en las últimas horas, le habría aclarado a su presidente, y técnico de Zenit, que quiere volver a River, en un préstamo, con un cargo altísimo, de hasta 2 millones de dólares, por un año, y algunas voces, informan que Ducey, hasta ayudaría a pagar, con tal de volver al club de su corazón, y jugar en el nuevo monumental, que así se ve, a falta de 10 días, para su restreno, vos, crees que terminará llegando, este gran deseo de Gallardo, por el momento de deseos, el más fuerte, aparecía enfrente, con el Depro, el humilde club, de la tercera categoría, fundado hace solo 48 años, en un pequeño pueblo, de Entre Ríos, de 2.500 personas, un equipo, con un salario mínimo, para cada jugador, que ronda entre los 10 mil, a 40 mil pesos, obligando a varios, a que trabajen, de otra cosa en la semana, atendiendo ferreterías, kioscos, o manejando remises, un panorama, por el que se entendía, aún más la ilusión, del plantel entrerriano, que estaba viviendo, un sueño, al enfrentarse, contra uno de los equipos, más poderosos de Sudamérica, soñando, por qué no, dar un batacazo, para quedar en la historia, en su primera copa argentina, una ilusión, que igual, se empezó a desinflar, antes de los 15, porque River, súper ofensivo, con Rollacer, en lugar de De La Cruz, por molestias, que encontraría el primero, tras una gran triangulación, de pases, en donde Julián Álvarez, le metería, este gran pase a Suárez, que definió de caño, para estrenar con festejo, el parche de campeón, de la última edición, y aunque River, parecía más cerca del segundo, antes de la media hora, sufría el empate, de pelota parada, un gol, muy gritado, por el humilde Depro, que se ilusionaba, con todo, pero finalmente, todo, quedaba en la nada, porque el gol, sería anulado, por el línea, que cobró, una inexistente posición, adelantada, despertando, numerosas críticas, en las redes sociales, mientras, en la cancha, a Gallardo, no le gustaba, para nada, el avance del Depro, pidiendo más intensidad, a su equipo, despertándolo, para que a los 35, con el acelerador a fondo, marque el segundo, por este remate, de Julián Álvarez, y a pesar, que para la segunda parte, Depro intentaba, ponerse otra vez, de pie, a la hora de juego, diría presente, Beltrán, recién ingresado, por Suárez, tirándole, este centro, a Angileri, que le pegaba, de primera, con esta notable, volea, clavando de gran manera, su primer gol, en River, dejando casi, sentenciado, un partido, que aprovecharía, el juvenil Girotti, que tras reemplazar, a Borré, recibiría, este gran pase, de Julián, para definir, con total calidad, ante la salida, del arquero, y con todo definido, llegaba ahora, este penal para Depro, cobrado por Delfino, en donde a pesar, del resultado, el humilde equipo, se ilusionaba, por una infracción, que un asistente, más cercano, anularía, provocando que Delfino, termine cancelando, su decisión, para el lamento, de todo pronunciamiento, que finalmente, terminó cayendo, en un 4 a 0 final, por un muy superior River, que hizo notablemente, la diferencia, con su jerarquía, en medio, de alguna decisión, cuestionada, del árbitro, aún así, tras un breve, festejo de River, Depro, recibiría una buena, porque tal y como lo prometió, el millonario, le donó al humilde club, todas las camisetas usadas, y el premio, de 680 mil pesos, que fue muy agradecido, por todo el pueblo, de Entre Ríos, y con esto, a vos, que te pareció el partido, te esperabas, este resultado, y ya que estamos, con esta copa, vos, quien crees, que la ganará, y pensás, que Rafinha, andaría bien en boca, espero que te haya servido, este resumen, y ahora nosotros, nos estaremos viendo, mañana, en otra gran dosis de fútbol, gracias, por tu aguante, y nos vemos, hasta la próxima, nos vemos, y chao.